Bienvenidos una semana más a todos mis Capricornios a Secreto del Cuervo Tarot Mi nombre es Curi, esta semana hacemos una lectura para Capricornio en su luna ascendente o Venus y su ex Para ello vamos a estar estrenando Light Sears Tarot Vamos a sacar también dos cartitas de los Oracle Cards para tener un poquito más de información sobre ese mensaje Que necesitas escuchar para los próximos días Capri Mil millones de gracias por todo el cariño, por todo el apoyo y por hacer que esto sea realidad Porque sin ustedes ya saben que esto sería muy difícil Y bueno pues, si te gusta mi forma de grabar los vídeos y resonarán además contigo los mensajes No olvides darle a like, suscribirte, activar la campanita para que no te pierdas nunca nada Y que más, recordarte antes de comenzar Instagram, Secreto del Cuervo Y bueno pues, vamos allá, ahora sí que sí Lectura para Capricornio y su ex Capricornio en la lectura del ex Vamos a ver cómo están las cosas por aquí Vamos para allá Aquí hay energía de Aries Energía de Virgo De Scorpio también Vale A ver Capricornio Capricornio Capricapri, vamos a ver Esta persona Está bastante pendiente de ti Muy pendiente de ti Muy pendiente de ti Ha hecho un trabajo de introspección Quiere ofrecerte algo Pero yo veo que tú estás fuera de juego totalmente Estás cansado, estás recuperándote Has sufrido mucho aquí, eh Has sufrido Yo veo que esta persona era muy cabezona Era un poquito egocéntrica Una persona quizás que tomaba las decisiones en esta relación, ¿no? Esta personita llevaba los pantalones Era como que no le daba mucha importancia a tu opinión Era una persona un poquito cuadriculada De hecho, una persona incluso con una actitud muy severa Muchas veces, ¿no? Es como que no transigía con según qué cosas Y, bueno, una actitud un poquito complicada De hecho, veo que es el principal problema que hubo en esta relación Fíjate que Además del carácter complicado de esta persona No es que sea mala Pero es una persona Que solía ser Arrogante No tenía en cuenta Tus sentimientos o tus necesidades Muchas veces Era una persona como que estaba acostumbrada Que las cosas se hicieran a su manera Un poquito déspota esta persona Y además es alguien que Me están indicando las cartas Que tenía cierta facilidad a la hora de discutir ¿No? Era como una persona Con la que tenías que tener mucho cuidado Con todo lo que haces Todo lo que dices Porque podía ser utilizado en tu contra Aquí había muchas peleas Pero era como que Esta persona siempre tenía algo que decir Siempre tenía la última palabra Era una persona que además Muchas veces te atacaba Te juzgaba En algunos casos Casi que te menospreciaba También Te hacía sentir Pues que eras menos que él O que ella Que lo que tú opinaras Lo que tú sintieras No era tan importante Como la visión que tenía esta persona Es un carácter complicado Hay mucho narcisismo aquí Por parte de esta personita Sin embargo no veo que fuera Con intención de hacerte daño Y con intención de De herirte realmente No veo que fuera mala persona Pero Tiene un carácter aquí El colega o la colega Tiene cositas que arreglar Con un psicólogo Bueno Fíjate que esta persona Después de esta ruptura Ha analizado Esta situación Ha analizado Las disputas Más de cuatro cosas Que se sucedieron entre ustedes Y está Lleva un tiempo Como muy hacia adentro Como muy reflexivo O reflexiva Esta persona Dándose cuenta De todas las cosas Que hizo mal Y en el fondo Le da pena Porque Te digo Yo no veo mala No veo que sea una mala persona Pero se equivocaba mucho A la hora de Comunicarse contigo La comunicación aquí No fluía Para bien No era La más beneficiosa La más asertiva Y es después De esta Ruptura Que esta persona Le dio vueltas A la cabecita Y se dio cuenta De más de cuatro cosas Yo creo que Esta persona Era tan egocéntrica O es tan egocéntrica Que No quería reconocer Las cosas en las que Estaba fallando Las cosas en las que Podía mejorar De hecho Estoy captando Una energía Como que esta persona Muchas veces Llegó a responsabilizarte A ti De cosas que en realidad Estaba haciendo mal Esta persona Como te digo Es alguien que Se ha dado cuenta Ha reflexionado Y ahora Reconoce A un nivel interno Reconoce Todas las cosas Que pudo haber hecho Mejor Pero Tengo que insistir Que no lo hizo Con maldad A esta persona Le cuesta Cambiar Le cuesta Mucho cambiar Y esta persona En realidad Sabe que De querer Volver hacia ti Va a tener Que trabajar Mucho Con él O con ella misma Es una persona Que realmente No quiere Dar esta Situación Por terminado No Esta persona Quiere seguir adelante Quiere recuperarte De alguna manera Pero le cuesta Porque El principal Handicap Es su actitud Y le cuesta Cambiar Pero si que es alguien Que te extraña Que te quiere A su manera A su manera Y es alguien A quien en realidad Si le gustaría Volver A tu vida Esta persona Te espía Te observa Está muy al pendiente De ti Y de hecho Sabe Todo el daño Que te causó Sabe Que estás En un momento También De introspección De quererte De mimarte Ahora mismo Es tiempo De que pienses En ti Pero esta persona Definitivamente Tú la ves ahí Como muy Egocéntrica Pero en realidad Es alguien Que si tiene Sentimientos Hacia ti Vamos a sacar Dos cartitas Más A ver Uh Bueno A ver Perdón Vale Por aquí Tenemos Vamos a sacar Dos cartitas Más Claro Es que aquí Ya Esta persona Te lastimó Muchísimo Te cansaste De su actitud Fíjate que tú Sentías un montón Por esta persona Apostaste Te ilusionaste Lo diste todo Y esta persona No era realmente Lo que tú esperabas Su actitud Marcó un punto Y final Para ti Fíjate que esta persona Se arrepiente Bastante Es consciente Es consciente del daño Que te causó Sin haber querido Hacerte este daño Pero ya tú Das esto por Sanjado Es por eso Que estás aquí Con esta energía De recuperación Te estás recuperando Porque no No puedes más No Esta persona Ya te decepcionó Lo suficiente No quieres Volver A estar A las sombras De un narcisista Es una pena Es una pena Porque Esta persona Se equivocó De todas Todas Lo he hecho a perder Capri Hasta aquí Tu lectura de hoy Espero que te haya gustado Tanto como a mí Si resonó contigo No olvides Darle a like Suscribirte Y activar la campanita Muchísimas gracias Y hasta pronto